Canal Puebla.com La idea no es novedosa, es una idea que nació en la Edad Media con los mecenargos y que consiste en la convivencia durante dos años de un artista, un artista ya hecho, ya consagrado, con una trayectoria importante y de un artista incipiente, lo que le llaman los estudiosos, la contigüidad. O bien, en términos mexicanos, podríamos decir, un aprendiz. Esta iniciativa artística patrocinada por la marca de relojes suizos Rolex consiste en que durante dos años un artista, ya con una carrera hecha, trabaja al lado de un artista joven, incipiente, y a ambos esta marca relojera, famosa, de relojes de lujo, de relojes caros, Rolex, les da a cada uno 40 mil euros para que puedan vivir, para que puedan mantenerse. Hay grandes artistas, por ejemplo, el recientemente premiado Martin Scorsese está trabajando con una joven cineasta latinoamericana, hay escritores, hay músicos, Gilberto Gil, Brian Eno, están trabajando con jóvenes músicos. 12 años tiene ya esta iniciativa artística Rolex y recientemente esta fundación, la fundación Rolex, acaba de invitar al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu para que encabece una residencia de dos años con un joven cineasta. Vemos con esta iniciativa artística Rolex que las grandes empresas, por supuesto es por razones fiscales, pero por otra parte que bueno que apoyan a los artistas, escritores, cineastas, escultores, pintores, animadores, de todo tipo de artistas están gozando de este apoyo de 40 mil euros por dos años, encabezado por la marca relojera Rolex. Canal Puebla punto com